Aquí comienzan nuestras fallas, con Pepe Herrero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! El sorteo de las preselecciones. Hay que indicar, y estoy buscando aquí el comunicado para poderlo deciros, que tenemos preparado o están preparándose ya las preselecciones para poder hacer el sorteo y todo lo que ello conlleva. ¿Por qué? Porque mirad, fechas, las tengo aquí. Para hacer las preselecciones, este año comienza el 28 de junio. 28 de junio, ¿eh? ¡Ojuito! Y el 28 de junio será viernes, cuando comience. Y entonces será 28, 29 y 30 de junio, que es el último fin de semana de junio. Los días 5 y 6, 7 de julio. Los días 12, 13 y 14 de julio, con lo cual ya son nueve días. Y luego, dos días más, el 19 y el 21. El 20 no, porque como sabéis, hacen la gran ni de chuliól, que es esto que hace muchas cosas en muchos sitios. Y entonces, el del 19 al 21, pues vamos a estar, o sea, el 19 y el 21 vamos a estar todavía con preselecciones. El sorteo será el próximo 13 de junio a las 7 de la tarde y en ese día se adjudicarán pabellones para todos aquellos sectores que lo deseen realizar dentro de los pabellones de la Feria de Julio, en los Jardines del Palau, como bien sabéis. Que se ha convertido en un icono. Se ha convertido en un icono porque sabéis que es ver las columnas del Palau de la Música ahí bajo el río y ya enseguida nos evoca las preselecciones. De hecho, cuando estuvimos en el mitin que Albert Rivera dio para finalizar la campaña electoral de las pasadas elecciones generales, hace tres semanas, pues estaba allí y yo digo, ¿qué estamos? ¿En un mitin político o preparando ya las preselecciones? Dicen, no, preselecciones no, elecciones. Dicen, sí, es verdad, elecciones. Pero bueno, a lo que íbamos. Y luego, por otra parte, os tengo que decir que se van a colgar las hojas de reclamación, los listados provisionales que van a estar hasta el día 22 de julio, perdón, el 24 de, rectifico, lo tengo aquí, os digo. Las listas serán expuestas en el tablón de anuncio de la Secretaría de Junta de Trafayera del 17 al 21 de junio por si hubiera alguna reclamación. Es decir, entre el 17 y el 21 de julio hay que ir a Junta de Trafayera a revisar las listas y ver que esas listas están debidamente colgadas y que están puestas. Luego, por otra parte, hay que indicar que el día 24 de julio es el último día para presentar reclamaciones por si las hubiera en alguno de los sectores. Y, como no, el día 22 de julio es... Decía yo que el día 22 de julio hay que indicar que tenemos la batalla de flores. Bueno, pues, una vez dicho esto, es que me estaba haciendo señas mi compañero, me he quedado así un poco parado, digo, ¿qué ha pasado? Pues ya lo tenemos claro. Perdón, el día 28 de julio. O sea que todas las candidatas tienen que estar antes del 22 para el día 28 de julio poder celebrar la... he dicho 22, el 28 de julio poder celebrar la batalla de flores. Bien, aparte de todo esto, amigos, sabéis que estamos enfrascados en una semana. Esta tarde, en principio, habíamos anunciado que estaría la candidata de Son Valencians, que, como sabéis, estamos dentro de este ciclo de entrevistas falleras, de las cuales ya llevamos 5, pero... Ya llevamos 4, no, 6, 5, 5. Pero, os tengo que decir que la hemos pospuesto para el miércoles. Así, mañana, a las 5 de la tarde, tendremos aquí a nuestros amigos de Pueblo Democrático. El miércoles, a las 5 también, tendremos a nuestros amigos de Son Valencians, anunciaremos convenientemente cada día que enviére. Y el jueves tendremos a nuestros amigos de Contigo Somos Democracia, que sabéis que de vez en cuando sale el faldón ese que sale ahí, ¿verdad? Y que luego en la grabación se ve, porque en la grabación está grabándose todo y entonces sale muy bien. Y de esta forma habremos cerrado el ciclo de 8 entrevistas que vamos a mantener, con prácticamente, pues, la misma estructura de las preguntas, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque nosotros, en contra de decir, a ver si los pillamos, a ver si no saben lo que decir, a ver si por dónde va, nosotros hemos preferido decir, señores, vamos a contaros lo que os queremos preguntar, porque queremos saber qué pensáis de esto y os lo preparáis. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que nos preocupa son las fallas, porque lo que me preocupa son las fallas y porque lo que nosotros queremos saber es de fallas. Y, bueno, pues, en este sentido, quiero hacer una pequeña reflexión, porque, ¿qué pasa? Pues, evidentemente, el domingo, lo que pasa en las elecciones municipales va a depender muy mucho de quién sea, va a depender totalmente, quién sea el presidente o presidenta de Junta Trafallera. Hay dudas de por dónde irán. Hay medios que están tratando de hacer su guerra para que, evidentemente, pues, salgan los suyos. Todos sabemos las razones. No voy a entrar en eso ahora, porque es evidente que yo también tengo mis preferencias y las conocéis perfectamente. Pero sí que me gustaría hacer una matización. Hemos llevado cuatro años muy convulsos. Hemos llevado cuatro años en los que, a pesar de todo, pues, el otro día en el debate, Pérez Foset aún se reafirmaba en todo lo que había hecho. Hemos llevado cuatro años que desde la primera trifulca que hubo con las banderas y la primera trifulca que hubo con, recordáis, los versos de Ampar Cabrera en el libro oficial y todo esto, hasta ahora, pues, ha habido de todo. Ha sido una legislatura la más convulsa en lo que se vea, en lo que es la parte visible, en lo que es aquello que nosotros podemos ser. Pero, pero, amigos, os tengo que decir que hay otra parte más sumergida que no ha salido al aire. Y es esa parte farragosa, esa parte administrativa, esa parte que el procedimiento administrativo oficial, municipal, pues, emplea una jerga, pues, un poco complicada y que no aceptamos entender. Pero sí que es cierto que estos cuatro años no han sido nada transparentes tampoco en la gestión económica. En la gestión cultural lo tenemos claro. Ha habido cosas buenas, como el tema de los museos, en el Museo Fallero, pero, evidentemente, ha habido cosas que no son tan buenas. Y a ello también ha contribuido, en parte, pues, la Generalitat Valenciana, de mano del conseller Marsá, que sabéis que ha intentado premiar a las fallas o llevarse a las fallas a su terreno a base de dinero público. Lo cual, pues, es bastante elocuente, de que les preocupa que las fallas sigamos manteniendo el valenciano real. El valenciano de la real edad de agricultura valenciana, de los Norbes del Puig, porque, no lo olvidemos, es el auténtico valenciano, el otro es un inventado, un laboratorio, para poder, como bien dijo Mónica Vuelta en su momento, ganar la batalla de la Unidad de la Lengua. Es evidente que las fallas no hemos transigido en gran mayoría. Siempre ha habido algunos elementos que sí, y los sabéis, ¿no? Pero bueno, pero en gran mayoría no. La oposición de la interagrupación ha sido tajante, de la mano de Jesús Hernández y su Junta Directiva, y eso ha generado malestar. Un malestar que yo espero que, a partir del domingo que viene, deje de estar. Un malestar que, evidentemente, pues tiene que desaparecer y hay que ofrecer sangre nueva, sangre fresca, y sobre todo ideas frescas, ideas ilusionantes a las fallas. Una continuidad en el U y el 2, me da igual, el U y el 2, no hablo de la J, evidentemente, una continuidad de los que hasta ahora están, bien sea por omisión, bien sea por acción, como es el caso de Compromís-PSPV-PSPV-Compromís, no va a refrescar nada, os lo digo. Para las fallas no va a refrescar nada. Es evidente que la gran mayoría de ciudadanos no vota para ver quién hace mejor la función de presidente de Junta Trafalera. Pero sí que es cierto que hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir. Vamos a ver, ¿quién me ofrece más garantías? Las mentiras constantes de Pérez Fuset, los líos que ha metido y que he ido sacando aquí, todos los fregados en los que se ha metido, la cantidad de cosas que a partir de mañana iré desgranando en estos tres últimos días de programa, martes, miércoles y jueves, que hay que recordarlo en los días previos a las votaciones. ¿Por qué hay que recordarlos? Porque, amigos, para mí, que han sido los cuatro peores años que ha habido en cuestión de falla, en todos los sentidos. Sobre todo en disfrazar de progresismo y de evolución el intento de disfrazar en la mayor manera posible la forma y las tradiciones y esa idiosincrasia fallera y valenciana. Y esto entra dentro de un contexto, el contexto adoctrinador y el contexto que han intentado desde el Politburo fallero, tanto Pérez Fuset como sus asesores, a los cuales les creó dos puestos ad hoc de funcionarios en el Ayuntamiento de Valencia y otros tantos que los tiene como asesores o los tiene cercanos y que, evidentemente, han demostrado que ellos no quieren a las fallas. Ellos lo que quieren no son unas fallas hechas a su medida, para compromiso. Ante el silencio, ante la puesta de perfil del Partido Socialista. Un Partido Socialista que, como sabéis, a raíz de la publicación en un panfleto, porque eso ha sido un panfleto digital, pues tuvo miedo de volverme a invitar a un acto porque yo participé y ese panfleto les hizo que desde el partido tuvieran la cobardía de vetarme, de que no me volvieran a llamar para ningún acto. Y, evidentemente, esto no es ni más ni menos que el resultado de lo que podría ser a partir de ahora como gobierne la izquierda en Valencia. Y lo digo así de claro, amigos. Si gobiernan la izquierda en Valencia, ya veremos qué es lo que pasa con las fallas, porque, evidentemente, las intenciones son muchas, pero no sé lo que va a pasar. De momento, ya vetando a medios de comunicación, mal empezamos. Pero, en fin, ya veremos a ver qué es lo que sucede, ya veremos por dónde se anda y, sobre todo, ya os contaré a partir del lunes qué ha pasado y, en base a lo que haya pasado el domingo, pues veremos qué es lo que va a pasar durante los próximos cuatro años. Ya os he dicho que a partir de mañana desgranaré lo que hemos visto ante prácticamente el silencio y la puesta de perfil en todo momento del Partido Socialista, primero con Joan Calabucha al frente, después con Sandra Gómez y con un trabajo en año y medio intensísimo de Pilar Bernabé, que ha tratado de demostrar que puede ser una concejala de fallas y presidenta de Junta de Trafalera eficiente. Los ciudadanos no falleros y falleros, pero en su mayoría no falleros, curiosamente, así está establecido en el reglamento, tienen en su mano la elección del próximo o la próxima presidente o presidenta de Junta Central Fallera. Mientras tanto, nosotros seguimos hablando de fallas, seguiremos contando lo que vemos, porque si hay algo que es evidente es que hay gente que no le gusta que digamos lo que vemos y así ha sido históricamente desde que comencé el programa ya por el año 2006, pero evidentemente, ahora con las redes sociales con más fuerza de apoyo, al final se ha demostrado que todo, absolutamente todo lo que he ido contando, lo que he ido diciendo, es cierto. La monstra está en que en estos 13 años pues no ha habido ninguna denuncia, no ha habido ninguna querella, no ha habido nada, porque evidentemente no había por dónde cogerlo y luego había habido cosas que han salido a la luz y que estaban ahí. Yo os digo, amigos, que a partir del lunes de la semana que viene seguiremos hablando de fallas, es evidente, pero no sabemos ni en qué medida, ni hacia dónde, ni cómo, dependerá de los resultados electorales. Lamentablemente, una vez más, la política y las fallas, las fallas y la política se funden totalmente. Y quizá esa supremacía fallera en la que he hecho, perdón, esa supremacía política de estar por encima de las fallas es la que he hecho a muchos falleros apuntarse a partidos políticos, colaborar con partidos políticos para tratar de reorientar el sentido de las fallas y que sigan siendo con todas las consecuencias valencianas. A partir de ahí, pues veremos qué es lo que sucede. Esto es lo que hay, amigos, esta es una pequeña reflexión que yo quería dejaros. ¿Por qué? Porque sé que este programa luego lo repito por la noche y de madrugada y al mediodía también en la radio y en la televisión, lo podéis ver en varias ocasiones y quería dejarlo claro. Yo lo tengo muy claro y lo quiero dejar aquí grabado, muy clarito. Señores, el peligro de que la izquierda siga gobernando en Valencia para las fallas es muy grande. Así de claro lo digo. Vámonos a publicidad. Marca el ritmo a 8 velocidades con la caja de cambios automática del Peugeot 308. Condúcelo por 190 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 5.112, cuota final 12.046,17 y TAE 7,26 financiando hasta fin de mayo con PSA Financial Services. Condiciones en Peugeot.es. Ven Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrentisilla. Victoria y Mar indumentaristas y artesanas ofrecen su experiencia y nuevas técnicas para que se cumpla el sueño de las mujeres valencianas, luciendo en todo su esplendor su traje regional. Cada vez más perfecto el Alsaor dispone de una gran variedad de modelos y vuelos. Alsaor, el mejor cancan para el traje regional. Modelo patentado. No caiga en imitaciones. Venta al por mayor y en tienda. Alsaor con las nuevas técnicas aplicadas a lo tradicional. InfoRam, tu tienda de montaje y reparación de ordenadores, teléfonos y consolas. También liberamos teléfonos móviles y tenemos todo tipo de accesorios y consumibles para tu ordenador. Impresoras, cartucho de tinta. También programamos ordenadores. Además, somos colaboradores de Vodafone. ¿Quieres tu ordenador a la última? Ven a que le hagamos la puesta a punto. Estamos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 5 a 8 y los sábados de 9 a 2 en la calle del Mar 45 en Tabernes Blanques. Nuestro teléfono es el 963277766. Instalec, instalaciones eléctricas. Los mejores profesionales le ofrecen caja ICP, instalación de vivienda e industria, acometidas, contadores, boletines, instalación de proyectos de iluminación decorativa, alumbrado público y ornamental, antenas de televisión, porteros y videoporteros, reparaciones eléctricas en general. Instalec, cuidamos su luz. Nos encontrarás en la calle Ministro Luis Mayans 12 o llámanos al 963691596 o al 656 955 645. Colegio Sedaví, señal de que la educación nos importa, son 50 años al servicio de los estudiantes. Ya puedes matricularte en nuestro centro para ciclos formativos. Somos un centro concertado. Tenemos ciclo de grado medio, técnico de gestión administrativa y superior, técnicas en administración y finanzas, cursos de mañana y tarde. Infórmate ahora sobre nuestros ciclos formativos online. Visita la web www.colegiosedaví.es Te esperamos en la calle Isaac pero al número 3 en Sedaví. Teléfono 96375 5423. Pirotecnia Turis Espectáculos pirotécnicos, mascletás, castillos de fuegos artificiales, piromusicales. Pirotecnia Turis, prestigio y calidad al servicio de la fiesta. Pídanos presupuestos sin compromiso. Le desarrollamos cualquier espectáculo. Llámenos al teléfono 96212-6282. Pirotecnia Turis. Estamos en Turis, en la calle Carlos Domínguez, número 7. Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble, gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Bridgton y Continental y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es Servicio postventa Peugeot. Keep the motion. Ben Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Aisbal y Garibo, empresa líder a nivel nacional e internacional en el sector industrial. Nuestros trabajos en aspiración, filtración y almacenamiento de residuos, así como nuestras cabinas para la ampliación de lacas y barnices tanto en el sector de la madera como en el sector de la automoción, nos hacen ser una de las empresas líderes del sector. Trabajamos con las mejores marcas. Visítanos Calle Soroller 5 Valencia o llámanos al 96-376-2332 o 96-396-3669. Visita nuestra web www.aisbal.com Cafetería Rusiñol. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Ven a disfrutar en el mejor ambiente. Tenemos gran variedad de bocadillos, tapas y pizzas. Nos encontrarás en la calle Santiago Rusiñol 1D de Valencia. Nuestro teléfono 96-366-9024 Cafetería Rusiñol. Yo creo en una sociedad nueva donde lo importante sean las personas. Yo sueño con una sociedad más justa, moderna y bien organizada. Así nace Contigo Somos Democracia. Así nace un proyecto y pienso Contigo Sí. Y comienzo a caminar porque sé que debo. No puedo cambiar el pasado pero sí podemos aprender de los errores y construir un país en el que quepamos todos. Donde poder ser diferentes sin perder el derecho a ser iguales. Quiero que rememos en la misma dirección. Mirando al horizonte y trabajando para construir juntos la sociedad que queremos. Caminamos juntos y pienso Contigo Sí. Estoy dispuesta a construir una sociedad más justa y centrada en las personas. Y sé que tú también. Pero no es suficiente la ilusión. Estamos trabajando día a día porque compartimos el mismo compromiso. Lograr que todos tengamos una calidad de vida digna. Y estoy convencida de que juntos es posible. Sé que contigo Somos Democracia. Contigo Sí. GES Rehabilitación Rehabilitación y reforma integral de edificios, locales, oficinas y viviendas. En GES Rehabilitación le ofrecemos un estudio de la obra, elaboración de anteproyecto y presupuesto con seguimiento y control de ejecución. Estudios técnicos, rehabilitaciones, reformas e inspecciones técnicas. Más de 30 años en todas las áreas de construcción formada por un equipo de profesionales altamente especializado. Pídanos presupuesto sin compromiso. GES Rehabilitación Teléfono 622-027-014 Correo GES Rehabilitación arroba gmail.com Ferretería Alscuñats Ferretería en general duplicado de llaves tornillería herramientas electricidad menaje y bricolaje todo lo que necesites en ferretería nosotros lo tenemos Ferretería Alscuñats nos encontrarás en Plaza San Vicente y Borra 2 Valencia Teléfono de contacto 96193-0674 Ferretería Alscuñats Nati Beltrán complementos de fallera Nati Beltrán te fabrica de manera personalizada tu complemento de fallera manteletas aderezos peinetas te hacemos el dibujo que quieras como el escudo de tu falla o cualquier otra idea puedes conocer nuestras creaciones en la web www.indumentarianati.com también puedes llamarnos al teléfono 636-719-578 Nati Beltrán vamos donde tú estás indumentaria valenciana indumentaria valenciana pinazo nos encontramos en la calle Guillén de Castro 83 de Valencia en ella puedes hacer tus sueños realidad por el precio de un alquiler le confeccionamos a medida su traje desde la talla 0 con opción de compra trajes reconocidos por su gran calidad tanto en telas como en su confección gran variedad de complementos y sin olvidarnos de la indumentaria masculina también en alquiler o compra estamos en la calle Guillén de Castro número 83 Valencia visita nuestra web www.trajesdefallera.es o entra a nuestra página de Facebook Pinazo Estás de suerte realiza el mantenimiento de tu Peugeot con lubricantes total en tu servicio oficial y llévate un boleto para el sorteo de la Cruz Roja consulta condiciones en mantenimientopeugeot.es Servicio postventa Peugeot Keep the emotion Benacerto tu concesionario Peugeot en Torrentisilla ¡Suscríbete! Aquí comienzan nuestras fallas con Pepe Herrero ¡Suscríbete! 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 Me han dicho que al principio hemos salido de esa conversación privada antes de entrar incluso el ataque de todos que me ha dado y todo y bueno esto son cosas de estar aquí con todos vosotros amigos y bueno pues ir preparando nos hemos dejado un micrófono abierto y entonces menos mal que lo que he dicho ha sido todo normal aunque a veces sabéis lo que pasa que entre medias de las tertulias cuando hay tertulian o los programas y demás pues es evidente que a lo mejor lo que estamos es viendo como se está preparando todo pero las conversaciones son las esas conversaciones son las más interesantes y ahora nos vamos a ir a hablar porque el pasado viernes se presentaba el logo del 50 aniversario de una falla pues muy entrañable histórica también la falla aras del puente castel de pop don pepe bonraval muy buenas tardes que tal como estas buenas tardes bueno en primer lugar agradecerte que participes en este programa para que nos vayas contando y mientras vamos a ir viendo pues imágenes de ese momento fotografías que sacamos en ese momento de esta presentación del logo del 50 aniversario una idea que en cuanto tiempo lleváis haciéndolo ya pepe pues bueno la idea del logo pues prácticamente 15 días lo que pasa es que lo teníamos previsto ya hace bastante tiempo porque tenemos la comisión del 50 aniversario que estamos todo el año pasado ya trabajando en ello y al principio de este año ya empezamos a concretar fechas para digamos futuros eventos durante todo este año del 50 entonces esto exactamente lo que se iba a hacer pues ahora 15 días o esto que lo teníamos estudiado es decir que ya lleváis un par de semanitas trabajando para este acto inicial en el cual sobre todo se presentaba el logo vamos por partes un logo que quien lo ha diseñado el logo lo ha diseñado los artistas Ceballos y Senabria que nos une muy buena amistad con ellos porque de hecho en sus comienzos hicieron tres años el monumento infantil a nuestra falla y nos une buena amistad y entonces confiamos con ellos en hacer que nos hicieran el logotipo venga o sea que son ellos los que han hecho nada más y nada menos que Ceballos y Senabria ¿no? sí, sí, sí correcto muy bien bueno y vamos a recordar el acto fue el pasado viernes en el cual bueno pues sí con una introducción tuya pues bastante emotiva pues invitaste a subir a cinco fundadores ni más ni menos sí ni más ni menos ¿eh? entre ellos una persona muy especial para ti claro, claro mi mujer sí porque tu mujer que es una de las fundadoras y tú entraste al año siguiente ¿no? sí, yo ya ves paradojas de la vida era reacio a entrar a formar parte de una comisión fallera y ya ves que desde que me metí el segundo año de la comisión que no no he parado no he parado he sido me he ocupado varias veces de la presidencia he hecho de todo vamos de todo lo que según se puede imaginar era una falla he hecho de todo de hecho estoy clavado hasta es mi vida vamos es mi vida es tu vida ¿y cuántos años llevas de presidente Pepe? pues presidente estuve del 90 al 94 después unos años de directivo solamente y ahora volví en el 14 y 15 2014 2015 y ahora pues para ver el 18 y el 19 y este y 18 19 y 20 o sea que tienes hasta tres etapas distintas en las que ha sido presidente sí 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 y entre medio pues trabajando para la falla pues como yo te digo es mi vida es tu vida es tu vida la falla bueno Pepe mi hobby mi hobby después de jubilarme es por la mañana a la huerta porque el campo me vuelve loco y por la tarde la falla y eso es mi vida por la mañana la huerta y por la tarde la falla hay que decir que es curioso que estando al lado del mar tu afición sea la huerta no el mar no no es que el mar también hombre yo soy un rayador un rayador consumado tú sabes lo que es el ray ¿no? no ¿qué es? bueno pues el esparmeo eso que tú no has visto nunca odiado a la mar gente que con una red tira fuerte y coge pescados pues ¿ah sí? sí pues eso yo soy un gran aficionado al ray ah vale 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 a mí me pasa lo mismo yo como siempre toda la vida en Burgasó pues ahí entre Burgasó y donde ya tenemos mucha huerta y yo he sido más de huerta de mar yo el mar para la playa en verano para bañarme pues yo el mar y la huerta todo vamos todo verdad bueno pues continuamos continuamos con el acto bueno una vez ya las tienes arriba pues se hace se destapa el logo que hemos visto en alguna imagen ya del 50 aniversario y bueno pues también llamáis a los representantes del año pasado y de este para presentar la ropa que vais a llevar este año es decir sudaderas polares camisetas polos todo ¿no? sí mochilas en fin pañuelos en fin todo todo de todo para para conmemorar este año que la gente hay gente que no le da importancia a estas cosas gente que no vive la playa pero en el caso nuestro o el mío particular para mí esto tiene muchísima importancia son 50 años ahí es nada 50 años plantando falla ininterrumpidamente y además en en una una zona complicada porque ahora sí que lo tenéis bien urbanizado pero al principio no estaría como esta ahora ¿verdad? hoy 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 antes era complicadísimo encontrar una banda porque venían un año y al otro año yo no querían venir porque las calles estaban pues ya medidas como estaban y además el recorrido era enorme pero bueno se ha ido subsonando poquito a poco y hoy en día te puedo decir que en Azaret se vive de categoría sí señor lo he visto y doy fe de ello por lo cuando he ido por ahí luego por otra parte también hay que recordar que mantenéis una tradición y es esa grandísima mascletá que ya es una tradición sí 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 ¿desde cuándo la lleváis disparando así tan grande? pues prácticamente llevamos con caballer toda la vida menos este año y desde siempre hemos hecho unas mascletas increíbles nosotros la pólvora después del monumento es la pólvora lo que más lo que más nos gusta de hecho hicimos muchos años cobra muchísimos lo que pasa es que después empezaron ya a la brugada y a poner trabas los seguros no te lo aseguraban y al final no hubo más remedio que dejarla pero a muy a muy pesar de los falleros que nos encanta pero sí la mascletal porque no tengo la mascletal la mascletal me congratulo yo de que es así tenemos después de la paz al ayuntamiento puede que sea una de las mejores mascletas de hecho hace unos años en la prensa salía como programa de festejos en la prensa salía la falla a las dos puentes a las 14 horas mascletas ahora hace unos años que no sé por qué pero es así unas grandiosas mascletas sí señor así es y la verdad es que es una zona que también resuena mucho al haber esa conjunción de calles pero también está recogido y que resuena en este momento ¿cuántos falleros se hizo la falla Pepe? en este momento estamos rondando los 650 650 650 falleros madre mía sí 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 de ahí que el otro día para la presentación de esto luego la ilusión de la gente hiciera que se llenara el casal no y el casal se llena el casal se llena en nada cualquier reunión general que hacemos está a reventar lo que pasa es que el casal no podemos hacerlo más grande entonces es lo que hay es lo que hay es lo que hay y eso que lo tenéis grande tenéis un casal grande sí es grande pero cuando la gente está a gusto viene se lo pase bien y en fin hay un buen ambiente hay muy buen ambiente no hay malos rollos de nada pues claro la gente le apetece venir a la falla así es y claro continuamente siempre está lleno siempre está lleno y si haces algún acto de lo que sea pues más aún oye ¿y qué reacciones ha habido en la falla a raíz de esta presentación del proyecto? pues a mí misma ha hablado mucha gente conmigo y me han dicho que uno que por la noche no podía dormir pero pues justamente la nieta una nieta del fundador de la falla me dijo que vamos que toda la noche me pasó llorando y cuando hice la presentación porque nombré a su abuelo como lo de la carta que leí en fin que estaba emocionadísima y por la noche al día siguiente me dio y bueno y reacciones así muchísimas muchísimas amigos que estáis viendo y escuchando hay que decir que Pepe Morraval presidente de la falla leyó la carta de constitución que se le enviaba entonces al gobernador civil de Valencia en el año 69 o 70 no 70 no 70 y entonces claro se le enviaba esa falla y a no sé qué que Dios le guarde muchos años y vamos con una parafernalia por el bien de la patria por el bien de la patria que Dios le guarde muchos años increíble increíble pero era así pero tú te diste cuenta cuando yo dije que había que hacer una reflexión y es que es así que antes sí había mucho digamos que estábamos bajo el yugo digamos digámoslo así pero sin embargo a la hora de hacer las cosas era una facilidad increíble lo hacías todo lo que te daba la gana o es que teníamos más conocimiento para hacer las cosas no lo sé la función es que antes no tenías ninguna pega para montar un escenario para disparar esto para dispararlo sin problemas todo era fácil y ahora todo es más difícil igual Pepe que los valores en los que nos enseñaron a ti y a mí independientemente de la ideología los valores eran mucho más sanos de lo que ahora se enseña que parece que ceder el autobús a una persona mayor el asiento del autobús a una persona mayor está mal visto y al decir buenos días buenas tardes y por favor para pedir las cosas también es posible es posible es posible que también también haya mucha parte de ahí si claro se junta todo lo que pasa que se vienda en un terreno pues un poquito pantanoso en el que mejor vamos a dejarlo No, no, no ya te digo fue a nivel de reflexión yo más que nada para que la gente se diera cuenta de cómo ha cambiado el tiempo de estos 50 años ahora simplemente yo era una pequeña reflexión era fácil que el gobernador civil dijera a ver estos hombres son hombres y venga va pues anemadizales que fácil falla va tú sabes tú sabes tú sabes otra cosa que nos facilita mucho las cosas que el el vecindario el vecindario nos quería el vecindario quería las fallas el vecindario se enfadaba si no le atabas una una tira de banderas a su reja ahora si tú le atas una tira allí te son por el balcón y te dicen de todo te denuncian te denuncian incluso te la incluso te la cortan es que se junta todo es que son dos cosas primero Pepe yo recuerdo también que si no ponías música en una calle los vecinos de la calle se enfadaban y se borraban de abonados primero te acuerdas aquí al revés aquí aquí tenía quería música pues aquí tienes que ponernos también eso digo eso digo que antes si no ponías música en una calle los vecinos de la calle se enfadaban muy bien muy bien sí señor perfecto así era así 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 que yo lo he vivido que el vecindario los quería y que luego habían unos vecinos que no eran falleros pero que pagaban una cuota y solo alguna falla aún sigue existiendo como abonados y que luego llegaban fallas y les daban que si el llibre que si la banderita que si unos unos tickets sí 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 así es que bueno es que ha cambiado y se creaban bien en el barrio y tú lo has dicho muy bien Pepe el barrio quería la falla porque la gente del barrio sentía la falla como parte de la convivencia del barrio esto pero esto Pepe perdona que te corte es que esto va todo va todo rodado va todo rodado porque si tú te fijas antes nosotros me acuerdo que en fallas hacíamos espectáculos de variedades y la gente como entonces no había internet ni televisión ni había casi nada es que la gente te quería y disfrutaba con la falla disfrutaba además de verdad y bajabas a los espectáculos de variedades que ya lo sabíamos que había un presentador que contaba cuatro chistes luego salía la folclórica el cantante estilo Nino Bravo el cómico que llamábamos y luego la vedette salía mira Pepe salía Pepote Pepote el príncipe gitano cantando y en fin y bueno que te voy a contar el poeta negro te acuerdas del poeta negro salía la margot aquella también bueno la margot y oye y la gente disfrutaba lo que hemos dicho el resultado el titi salía contando chistes y decía y decía que había visto un mariquita y nadie le decía que era homófobo un año tuvimos el titi y el maya los dos juntos bueno vaya pareja la revolución parecería es una pelea de gallos sí 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 es bonito mira estoy disfrutando de esta entrevista porque porque me recuerda muchas cosas y lo hemos pasado también y tanto hombre Pepe tú recordarás noches de junta los viernes que por lo menos se me fallara los viernes en las que salíamos y cerrábamos el casal a la una y media dos de la mañana y se nos hacía de día charrando la puerta y en fallas nosotros no nos acostábamos nunca nada más nos acostábamos después de comer un par de horas pero estábamos por la noche en la fiesta después hacíamos torrada hacíamos paella y al día siguiente bueno por la madrugada estábamos repartiendo los petardos haciendo la despertar la chocolate y era sesión continua y ahora 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 el que está de noche el que está de noche dice que por la mañana no puede levantarse porque no puede es que lo que pasa pero tú recordarás que si estábamos toda la noche íbamos a la despertácula con las gafas de sol y al pasacalle también con las gafas de sol pero ojo a la ofrenda a la ofrenda parece que estábamos habíamos dormido toda la noche si si así era quizá quizá sean esos valores recordando esos 50 años que has vivido tú ahí en la falla las del puente castel de pop y yo me incorporé un poquito más tarde 4 o 5 años después al mundo de las fallas por la edad no por otra cosa ya 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 y quizá sean esos valores los que los falleros no hemos sabido transmitir a nuestros a nuestros hijos Pepe no es que el mundo va el mundo va muy rápido y cambia todo muy rápido la tecnología la tecnología nos ha cambiado el 100% nos ha cambiado la manera de vivir la manera de ser nos ha cambiado todo si antes en una familia estaban todos caro televisor cuando teníamos cuando compramos televisor y ahora eso se ha acabado ahora cada uno está en su habitación ante anoche ante anoche mismo en eurovisión ¿tú te acuerdas en los años 70 que en la noche de eurovisión estábamos todos en casa hombre eso era el no va más y ahora eso no lo ve nadie y no sé ni para qué se hace estamos dejando la entrevista yo tengo muchas cosas que decir de la me encanta todo eso pero yo es que la presentación del logo es que tengo tanto que agradecer es que he hecho un grupo este año Pepe tengo un grupo de directiva no por lavarles la cara estoy feliz de ver cómo trabajan es que me lo hacen fácil aparte que yo sé encima de de todas las cosas que yo miro esto controlo pero es que me lo ponen tan fácil todo ellos se encargaron de de hacer todo el montaje otro chico que por cierto la voz del Pepe ¿te acuerdas? sí él no habla valenciano no habla valenciano en su vida ah pues no lo aparentaba pues tiene una voz preciosa y fue la voz del pescado otro acoplándolo Gloria que tú la conoces Gloria Caballero que es la que hizo un guión en fin ¿el guión es de Gloria? sí, sí, sí Gloria nos hace todos los guiones de esto de la presentación de todo Gloria es una crack Gloria es una crack y el chico que lleva el ordenador ya hace los montajes bueno ya te digo estoy muy contento de la directiva que tengo y así sale es que no es para menos Pepe bueno pues es agradecimiento para la directiva pero también dicen que si el capitán no funciona el resto de la tropa no va bueno mi granito de arena porto pero nada más si la tripulación es buena el capitán es bueno a ver si me entiendes es como el equipo de fútbol si el entrenador es muy bueno pero los jugadores no van pero bueno entre todos hacemos un buen equipo entre todos eso es lo importante y un año hay que destacar un año ilusionante que arrancó el pasado viernes pero supongo que ahora tendrá su colofón al finalizar el ejercicio con un libro ¿no? de recuerdo si, si tenemos ya ya tenemos fechas para 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 todas las cosas ya más o menos fechas aproximadas que deben de dos fechas ya fijas por ejemplo que es la la presentación que la hemos adelantado este año y hacemos también una gala una gala del 50 aniversario que hablaremos en canal ya tenemos la fecha el día 17 de enero el 17 de enero en la sala en canal tenemos una cena de gala del 50 aniversario por la celebración entonces ahí pues todos los representantes que hemos tenido y si quieren venir o puedan porque algunos han voltado otros están en el extranjero y tal pues todos los que puedan vendrán y también esperemos que sea un acto muy 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 emotivo si señor y si entonces esas fechas pues ya están también tenemos una fecha aproximada de la semana cultural que pensamos hacer también y la presentación del libro pues para ya a finales de febrero pues lo tenemos todo más o menos atado pues Pepe hemos hablado de pasado y futuro ¿te das cuenta? los 50 años que han dado mucho de sí pues yo te voy a invitar a que cada vez que tengáis algo en la falla me vayáis llamando y por supuesto le daremos difusión tú ya sabes tú ya sabes que el año pasado me fallaste tú porque no podías pero hay que decir por qué hay que decir por qué ya lo sé ya lo sé que tu hija era la falla era mayor y tal y no podías pero este año pues cuando hagamos la presentación la proclamación y la presentación de vosotros espero que estés tú ya sabes que yo siempre te llamo tú ya lo sabes por supuesto que además tenemos ahí a los artistas a Rafa Cheli en la falla grande y a Miriam García en la falla infantil dos cracks dos cracks este año vamos a por todas este año vamos a reventar a Miriam sí que la conocía porque además ya se ha llevado primeros premios pero a Rafa a Rafa no lo conocía personalmente y oye me dio muy buena sensación el chaval este sí, sí, sí con la cabeza muy bien amueblada que sabe muy bien por dónde va sí, sí, sí este año este año yo creo que que va a triunfar yo creo que va a triunfar este año ya no solamente conmigo sino han firmado con varias fallas y se está dando a conocer yo a mí me preguntan muchos presidentes y de hecho la falla por Placha se va a hacer también en fin en fin la sala Cruz Ángeles también la va a hacer sí, el año pasado ya le hizo lo infantil en fin, que se está dando a conocer y para mí es un chaval serio y su señora igual y los empleados y muy bien fuimos a verla varias veces fuimos también tuvimos una comida aquí en la playa de Edenia con una cocción que llenamos dos autobuses y nos fuimos ahí bueno pasamos genial y es un tío un buen tipo vamos sí, es muy buena gente y los dos son muy buena gente él y su mujer y te puedo decir que las otras dos fallas también pues ha hablado el Duven y Pescar y Cádiz Enia que son las cinco fallas en Valencia cinco fallas sí imagínate sí señor o sea que la puerta de entrada ha sido Aras al Puente Castel de Pop sí, bueno nuestra falla parece un trampolín a pesar de que sí, es verdad después pues del centro aquí no viene nadie a ver aquí hemos tenido aquí hemos tenido a Paco López cuando empezó aquí no fue todos los otros años Paco López cuando no era nadie por ejemplo bien habéis tenido los primeros premios habéis tenido figuras sois un vivero de grandísimos artistas falleros sí tenemos buen ojo para ficharlos tenemos buen ojo ahí está bueno pues Pepe oye enhorabuena felicitarte por el acto darte las gracias por invitarnos y poder participar con vosotros en este momento que sin duda es histórico para la falla y desearos que sea un año inolvidable y para finalizar vamos a recordar los componentes el cuadro de honor de este año 2020 fallera mayor presidente infantil presidente infantil son dos que son por cierto son sobrinos míos que son hijos de tu hermana no de una prima hermana de una sobrina correcto y la fallera mayor infantil María Callibre Ruiz Callibre ah mira de nuestros amigos del bar que está justo enfrente de la falla mayor moraila exactamente hijo hijo de Rafa del dueño del bar es hijo de Rafa recordamos el bar como se llama que no me acuerdo el bar los bellezos los bellezos que a los bellezos que a los bellezos si tiene razón Rafa que lo conozco también personalmente entonces es la hija de Rafa si si no lo sabía tú no lo sabía pues mira felicitar también a Rafa porque por cierto tú conoces a la fallera mayor infantil que al presidente infantil que termina ahora el ejercicio el de mi falla si el del 2019 el presidente infantil lo conoces de algo si lo conozco de algo dices que por de me duro la presión hombre ese es el chico de mis entrañas bueno los dos él y el hermano los dos los dos ¿verdad? que recordamos como se llama el niño el niño Sento Salazar Monravado ahí estamos bueno pues a decirle a Sento que en breve lo cogeré por banda sí sí no me falles porque porque tengo estoy cabreado en ese tema soy un un defensor de que deje de ser ya lo eterno olvidado el presidente infantil sí hay que decir amigos que ya no porque sea mi nieto porque es que es así y no hay derecho tengo que decir que no es que esté cabreado conmigo Pepe para que lo entendáis amigos es que está cabreado con la situación de que muchas veces el presidente infantil es olvidado se le da mucha chance a la fallera mayor infantil pero al presidente infantil pues no se le da lo mismo y yo estoy de acuerdo contigo a los niños se merecen lo mismo pues lo que pero exactamente lo mismo sí señor muy bien bueno pues Pepe voy a agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y por supuesto felicitarte por esta iniciativa que habéis tenido y desearos un grandísimo año del 50 aniversario y ahora pues como se dice como dicen los viejos y tú que lo veas ahí voy ahí voy muy bien un abrazo Pepe igualmente otro para ti gracias hasta luego hasta luego bueno pues esta conversación que como habéis visto pasado presente y futuro de la fallera es el puente castell de pop que la verdad es que nos podemos hablar de aquellos tiempos y es los cambios que han habido es evidente que la falla se evoluciona pero a veces la evolución no significa que sea un progreso positivo porque hay cosas que hay que seguir manteniendo la tradición y que también a lo mejor entra dentro de una de las preguntas que vosotros sabéis que yo le hago a los candidatos a presidente de junta de la fallera como venderían las fallas a los no falleros ¿por qué? porque esto está dentro de lo que por decirlo de alguna forma falta por dar a conocer a la población no fallera lo que hacemos la falla lo que somos lo que suponemos lo que aportamos y que supone que Valencia sea la ciudad de las fallas y que supone para Valencia que se planteen fallas en marzo pero sobre todo que desde el 20 de marzo al 19 del año siguiente haya una actividad desconocida muy sumergida fuera de lo que es el ámbito fallero que a veces ni siquiera los propios falleros de las fallas lo conocen porque os tengo que decir una cosa a veces cuando voy a las entrevistas colectivas las falleras mayores descubren lo que son las fallas en ese cargo y se dan cuenta que hay más fallas que cada una vive las fallas de forma diferente hacen lo mismo planta falla el 15 la quemada el 19 pero el resto del año la viven de forma diferente y en esos reinados se dan cuenta de cosas os tengo que decir que esas conversaciones que quedan fuera de las entrevistas colectivas sabéis que este fin de semana hemos podido ver Cañamela Argra o Nazaret a veces pues te das cuenta de la dimensión real de lo que supone y es que nosotros mismos a nosotros mismos no nos estamos vendiendo no vendemos las bondades no vendemos los beneficios que supone las fallas en Valencia y yo siempre lo recalco beneficios a nivel social cultural económico de convivencia y quizás nos falta también apoyo por parte de los políticos para que puedas decirse que las fallas son algo muy grande y que cuando recuerdo por ejemplo se estaban haciendo las obras del metro en Valencia en los años 80 evidentemente el trastorno era tremendo cuando tenía que abrirlo en zanja y que constantes desvíos para un lado para otro y que finalmente la gente aceptaba porque sabía que era por un beneficio posterior pues esto a lo mejor también hay que venderlo de una forma similar y es que cuatro o cinco días al año y algunos durante el año por verbenas como las de San Juan que se vienen ahora o cualquier otra actividad es beneficio para Valencia se mueve dinero y a lo mejor hay que entender que un poco a veces de este esta molestia supone un beneficio muy grande para todo el año y dentro de esa dinámica a lo mejor es lo que nos falta y también a lo mejor lo que nos falta es cuidar un poquito más las tradiciones Pepe lo ha dicho yo también estaba hasta la noche sin dormir en fallas y al día siguiente el pasacalles al día siguiente a comer si nos tocaba ofrenda por la tarde la ofrenda si no un par de horitas descansar pero enseguida la falla porque no queríamos perder la magia de esos cuatro o cinco días que aunque tomáramos algo no era emborracharse y estarse al día siguiente todo el día tumbado en la cama con una resaca de nariz no no era ponerte contentillo vale un poquito dormir una horita dos pero aprovechar porque fallas son cuatro días al año 15, 16 o sea 16, 17, 18, 19 y el 15 si tenías suerte y podías estar con los nanos desde el principio aunque eso de los nanos el 15 viendo en las escuelas es otro cantar pero de eso ya hablaremos en su momento amigos capítulos de la historia de las fallas que sin duda tendremos que ir tocando más a menudo para que se pueda conocer la dimensión real de esta fiesta en nuestra ciudad vámonos ahora a los patrocinadores porque gracias a ellos podemos estar aquí cada tarde con vosotros en radio y televisión y a vuelta de patrocinadores seguiremos hablando de fallas hasta ahora mismo marca el ritmo a 8 velocidades con la caja de cambios automática del Peugeot 308 condúcelo por 190 euros al mes en 47 cuotas entrada 5.112 cuota final 12.046 con 17 y TAE 7.26 financiando hasta fin de mayo con PSA Financial Services condiciones en Peugeot.es Ben Aferto tu concesionario Peugeot en Torrentisilla Victoria y Mar indumentaristas y artesanas ofrecen su experiencia y nuevas técnicas para que se cumpla el sueño de las mujeres valencianas luciendo en todo su esplendor su traje regional cada vez más perfecto el Alsaor dispone de una gran variedad de modelos y vuelos Alsaor el mejor cancan para el traje regional modelo patentado no caiga en imitaciones venta al por mayor y en tienda Alsaor con las nuevas técnicas aplicadas a lo tradicional InforRam tu tienda de montaje y reparación de ordenadores teléfonos y consolas también liberamos teléfonos móviles y tenemos todo tipo de accesorios y consumibles para tu ordenador impresoras cartucho de tinta también programamos ordenadores además somos colaboradores de Vodafone ¿Quieres tu ordenador a la última? Ven a que le hagamos la puesta a punto estamos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 5 a 8 y los sábados de 9 a 2 en la calle del Mar 45 en Tabernes Blanques nuestro teléfono es el 963 27 77 66 Instalec instalaciones eléctricas los mejores profesionales le ofrecen caja ICP instalación de vivienda e industria acometidas contadores boletines instalación de proyectos de iluminación decorativa alumbrado público y ornamental antenas de televisión porteros y videoporteros reparaciones eléctricas en general Instalec cuidamos su luz nos encontrarás en la calle ministro Luis Mayans 12 o llámanos al 96 369 15 96 o al 656 955 645 Colegio Sedaví señal de que la educación nos importa son 50 años al servicio de los estudiantes ya puedes matricularte en nuestro centro para ciclos formativos somos un centro concertado tenemos ciclo de grado medio técnico de gestión administrativa y superior técnicas en administración y finanzas cursos de mañana y tarde infórmate ahora sobre nuestros ciclos formativos online visita la web www.colegiosedaví.es te esperamos en la calle Isaac pero al número 3 en Sedaví teléfono 96 375 54 23 pirotecnia turis espectáculos pirotécnicos mascletas castillos de fuegos artificiales piromusicales pirotecnia turis prestigio y calidad al servicio de la fiesta pidanos presupuestos sin compromiso le desarrollamos cualquier espectáculo llámenos al teléfono 96 212 6282 pirotecnia turis estamos en turis en la calle Carlos Domínguez número 7 doble de vacaciones doblar el sueldo lo doble gusta más por eso si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes tendrás el doble en seguridad 2x1 en neumáticos Bridgton y Continental y 2x1 en pastillas y discos de freno consulta condiciones en Peugeot.es servicio postventa Peugeot keep the motion Benaferto tu concesionario Peugeot en torrentisilla Aisbal y Garimo empresa líder a nivel nacional